Hola amigos Buenas tardes Si, asi se prende, asi se prende NO EN TU PATIO Escuchen, hay muchas cosas que hablar del stream que hicimos con Brisa Primero, no se metan en nuestra relación la concha que la Ramil parió No, 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 yo me recaliento No, ehm Puedo decirlo yo mas aceleramente Después del stream dijimos nos trimiemos mas juntas y acá estamos Vos dijiste Acá estamos, vos dijiste Igual una en TikTok, una que comentó en un comentario hater en nuestro stream resubido gracias Jerika por esos 100 bits comentó, por eso no querían confirmar Like Lady, no lo vio Es que estoy muy Ventiladora, no? Estas muy exaltada, lo puedo decir mas aceleramente Amor, no saben como nos tratamos Que yo te agarro los pies, hablo a mi Que te chupe el En mi video En mi video tambien ponían No parecen novedades, no se Ni un piquito, ni nada y esas cosas No me gusta darles besos Osea no voy a ponerme a grabar cada beso No pongan besos en el chat, porque a mi no me gusta Y a Brisa tampoco Besos, besos Gracias Megan Están re lindas, las amo menor que 33 Amamos No vamos a chocar lengua con lengua en stream Damos besos ya, no queremos No nos gusta Demostramos cariño Ay da que te chupe Como que esa mesa Demostramos cariño fuera de stream No en stream No, pero aparte Me pone incómoda Osea no, no hace falta que hagamos eso para Para que lo hagamos No hace falta que hagamos eso en cámara Para que Ay bueno, si son obvio Gracias Siri por la exclusión Y siempre peleamos en joda Porque algunos dicen Si, la trato mal Si, pero es joda En joda nos agarramos los pelos No basta, en serio, pará que me duele la cabeza Está registrado que me duele la cabeza si Angie me agarra el pelo Desuscríbanse todas Desuscríbanse todas de su canal Si me agarra el pelo Pero nada chicos, el amor es así Esto me marea un poco No Pero lo dejo ahí a ver Amor me marea No, I don't care, I don't fucking care Ehm, primero Todo en el video, el último que subió Brisa Todos comentando que le pasó en la ceja a Angie Me pone triste porque yo pensé que compartíamos comunidad Y me estoy dando cuenta que ven los videos Brisa y los mío no Muy triste, muy feo, casi lloro Muchos poñones que sí Angie Gracias a todos Gracias a todas esas personas Que cuando comentaban eso Ponían el contexto aquí y ponían mi video Como son gratis sin parar Sin parar No, me dicen que están muy raras Están azul, como verde, como blanca Así te ven, tipo bien No, me la autoestima Pero solo la ceja No me gusta tan cerquita Tiene marrón, azul y rubio Como mi pelo Gracias, Crem Brisa Mirá, Crem Brisa la de tu york Ay, gracias Perdón, todo eso va para mí ¿Por qué agradezco yo? Angie me tiene que dar la mitad de sus partancias Hoy te pagué la pizza Bueno Angie siempre me invita Es re bondadosa ¿Quién es la que más invita a salir? Angie Gracias Angie Yo estoy como muy blanca, tipo desenfocada No Pero no, chicos Para aclarar Ay, lo desenfoqué ahora sí Si estamos juntas Es real Es todo mentira En realidad es todo mentira Pero no nos vamos a estar chupándonos los cachetes de los culos Bueno, ya has entendido eso Bueno Relájate Gracias Carmen ¿Qué era eso? No, que son... Topos ¿Qué topos? Topos como tontos y sin tonto Es el lenguaje de streamer Y ya estoy re lenguaje Tiziana, gracias por la suscripción Te amo Estoy re lenguaje de historia No soy lo que me dio la cabeza por la mierda esa La mierda esa de Angie El picardo Así, así, así Estoy así Bueno, chicos Ahora se van a quedar conmigo Gracias Marcelo Velasco Te dije que no muevas Te dije que no muevas Te dije que no muevas Dos meses Angie Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero I wanna try you and try you I wanna try you